¡Voy a llegar a descubrarse! ¡Si eres grande, a mi amor! ¡Puedes de modarse para demostrarte! ¡Si ya es mi madre, sin ti no puedes caer! ¡Si eres grande, a mi amor! ¡Ya hay un poco que verte! ¡Si no ves lo que puedes ser! ¡Querer quien no te olvidaré! ¡Es temerlo todo al rejez! Todo lo que puedo dar Tomando para alguien más Si quieres que te pegue a tus pies Tú tienes todo al revés Y al final sin ti no puedes bajar Y al final sin ti no puedes bajar Y al final sin ti no puedes bajar ¡Gracias!